Mi buena madre Me da pena cuando lloras Siempre que me ves me dices Quédate conmigo ahora Me quieres tanto Robo para que comieras Intento ganar dinero Para llevarme a la escuela Yo quiero amar Mi vida es para amar Es que yo quiero amar Mi vida es para amar Yo quiero amar Mi vida es para amar Es que yo quiero amar Yo quiero amar Mi vida es para amar Es que yo quiera más, mi vida es para más Yo no quiera más, mi vida es para más Es que yo quiera más Me aconsejaban, con cariño me decían Esta vida no interesa, no quiero que tú la vivas Con alegría, viviría yo a tu verano De nada te faltaría, para que jamás sufriera Yo quiera más, mi vida es para más Es que yo quiera más, mi vida es para más Es que había todo, por mí es que había todo Y necesita del calor y comprensión que no le di Que no le di, que no le di Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Tía Mari, tu gente te quiere Eres la mejor, todas las mujeres Porque nos cuidas y nos quieres El Jalis, dándole al boroto La alegría de Caño Roto Tía Mari, te tenemos en el corazón Que haría ilusión esta producción De Calo Music para Caño Bronze Que haría ilusión esta producción Que haría ilusión esta producción